¿Qué vamos a hacer cuando la vieja lo busque? Polimina, espero que se le pase rápido. Debe estar preguntándose qué hizo mal como no. ¿Quién es? ¡No tenés una ropa vieja que te sores! Dale, enano, pasá. ¡Pah! Lindautitos se están armando, ¿eh? ¿Qué necesitás? Quería saber si pueden venir los pibes al cumpleaños. ¿Cuántos son? Los pibes. Estos tres. ¿Y ellos? Y sí, ya los había contado yo. Pero sin quilombo, ¿eh? ¿Y vos qué te metés? Sigue el cumpleaños de él, no el tuyo. Tenés que hacer algo con los maleducados que sos. Casi siempre es un problemita dentro de la cabeza. Hacétela ver, en serio. Quizá con un par de golpes se te acomoda. Dale, nano. Anda a ayudar a la vieja, dale. Nos vemos la noche. No hay que traer nada, ¿no? No, nada. Este pibe te va a meter en quilombo. Tenés que fumarte un hermano así, te la regalo. Yo que vos lo mando lejos a estudiar, a trabajar. Pero lejos, porque algún día, alguno le va a pegar un tiro. Te lo mando. Entonces, bueno. Te lo mando.